¿Ves? ¿Y acá? ¿Ves? 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 ¡Despasante, culiao! ¿Ves? ¿Se encendía el botón? Sí ¡Venga, a ver! 4 minutos 40 Sí ¿Estás lavando? Voy, viejo Vídeo ¡Suscríbete! ¿Ah? No, allá en lo brígido Están esperando a los niños, casi subimos nosotros Allá en lo brígido Vémosle para allá, ¿no? Ya, pero dónde nos vamos Por el silencio Me debería que fuera en la otra loma Mira сы ¡oh! 25 Y 140 16 ¡Suscríbete! 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 ¿También se te ha conocido? ¿Es que hay colea ahí en la parte de la sanca? Sí ¡Páramenas!